Marx elabora sus trabajos de economía política ya desde la época de juventud, pero cuando termina de definir su teoría económica es a partir de finales de los 50, y sobre todo en el año 1867, en que se edita el primer libro del Capital. Los otros dos libros de la que es la gran obra, la obra magna de Marx, saldrán a la luz ya después de su muerte, con los materiales que había dejado manuscritos y que prepara y organiza Engels, su albacea intelectual. Las ideas económicas de Marx son fundamentalmente heredadas de la economía política clásica, esa corriente que a partir de los trabajos de Adam Smith, la segunda mitad del siglo XVIII, y luego con las aportaciones de otros célebres economistas como David Ricardo, sobre todo configuran la corriente que da de alguna manera ya carta de naturaleza científica a la economía política. Marx toma muchas ideas de Adam Smith y sobre todo de Ricardo, la idea por ejemplo de la división del trabajo, la importancia de la división del trabajo en Adam Smith, o la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, o la importancia que algunos de estos economistas clásicos conceden al trabajo como creador de valor, creador de riqueza. De hecho, la economía política clásica le proporciona una visión dinámica de la realidad económica, que es muy importante, y también, como digo, algunos de esos conceptos básicos, que luego lo que hace Marx fundamentalmente es reorganizar y reestructurar, o sea, retomar desde sus propias posiciones en términos críticos. Hay algunos pensadores que son precisamente discípulos de estos grandes economistas clásicos que reflejan la potencia crítica y la capacidad que tenían los conceptos de estos autores precisamente para criticar al capitalismo. Estoy pensando en los socialistas ricardianos, Hodgkin, Thompson, una serie de autores de la segunda a la tercera década del siglo XIX que elaboraron prácticamente conceptos que luego Marx ya depurará e incorporará como elementos centrales de su análisis, el concepto de plusvalía, el concepto de valor de trabajo, etc. Por lo tanto, Marx puede ser considerado en cierta medida como uno de los economistas políticos clásicos, pero también, en otro sentido, lo que hace es criticar aquello que dentro de esta corriente intelectual representa o significa una apología del capitalismo. Ya en La miseria de la filosofía, que es un libro, una obra que en la década de los 40 publica Marx contra Proudhon, contra un socialista utópico con el que polemiza, dice algo así como que los economistas clásicos tienen una manera singular de razonar, que consiste en considerar que todas las estructuras anteriores al capitalismo son artificiales, mientras que las propias del capitalismo son naturales. Con lo cual, viene a decir Marx, parece que la historia finalmente ha llegado a su conclusión, ha llegado a su culminación con el capitalismo, y los economistas políticos clásicos naturalizan relaciones sociales, naturalizan formas económicas que, en definitiva, son históricas. Por lo tanto, Marx toma ideas y elementos fundamentales de la economía política clásica, pero rechaza aquellos componentes que, en definitiva, constituyen o sirven para realizar una apología del capitalismo.